informativo regional ejército al día bienvenidos al informativo ejército al día esta semana les traemos acciones contundentes de las tropas en contra del grupo armado organizado residual estructura primera en las últimas horas el ejército nacional neutralizó una construcción clandestina de una vía en mapilipán meta presuntamente esta vía ilegal sería usado por este grupo armado organizado como ruta de narcotráfico y estaría incurriendo en delitos contra el medio ambiente y en fenómenos delictivos de carácter transnacional en las últimas horas en desarrollo de la operación mayor artemisa hemos neutralizado la construcción clandestina de una vía en el municipio de mapilipán correspondiente al departamento del meta y hemos incautado una máquina amarilla tipo bulldozer que serían usados por el grupo armado organizado residual estructura primera cuyo cabecilla es iván mordisco a fin de construir una vía ilegal el sur del meta es un lugar estratégico para las estructuras armadas por su ubicación geográfica por la presencia de afluentes hídricos que les permite la movilidad fluvial por el río seare de esta manera atentan contra el medio ambiente deforestando un área protegida por la nación como es el bioma amazónico es y están incurriendo también en los fenómenos delictivos de carácter transnacional continuaremos cercando las rutas del narcotráfico de estos grupos armados organizados residuales que están organizados y de esta manera atacando contundentemente las economías ilícitas y los delitos que buscan arrasar con el con los bosques tropicales de colombia el ejército y la policía nacional lograron la captura de dos sujetos en el municipio de granada meta los dos capturados al parecer serían encargados de realizar el cobro de extorsiones a un comerciante de la región del ariari por alrededor de 5 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida o la de su familia en el área urbana del municipio de granada meta el ejército nacional con la policía nacional lograron la captura de dos sujetos al momento que recibían 5 millones de pesos a una víctima producto de la extorsión a cambio de no atentar contra la integridad física y la de su familia estos sujetos fueron colocados a disposición de la Fiscaría general de la nación por los delitos de extorsión y concierto para delinquir avanzan las operaciones militares en el departamento del guaviare donde se hacen importantes esfuerzos contra el narcotráfico asimismo contra los delitos medioambientales y otras acciones delictivas del grupo armado organizado residual estructura primera el comandante de la vigésima segunda brigada de selva nos entrega un balance operacional bueno gracias muy amable por la invitación soy el coronel giovanni tauta ramírez comandante la brigada 22 de selva efectivamente como lo mencionaba se hacen importantes esfuerzos contra las acciones delictivas de los grupos armados organizados residuales estructura primera armando ríos que delinque en el departamento del guaviare es así como a la fecha se han logrado los siguientes resultados operaciones en desarrollo llevamos 14 unas capturas significativas importantes de 36 en operaciones conjuntas coordinadas interagenciales e interinstitucionales depósitos ilegales son tres depósitos ilegales y tres vehículos que también hemos incautado en el desarrollo de estas operaciones importantes resultados del ejército en la zona mi coronel y específicamente contra el narcotráfico que se ha logrado bueno en acciones ofensivas contra el narcotráfico se ha logrado 42 laboratorios de base pasta de coca también neutralizados insumos líquidos 1.184 galones insumos sólidos 4.572 kilos semilleros 81 matas de semilleros 189 mil llevamos 1.171 hectáreas radicadas cumpliendo así el objetivo y las metas asadas de nuestra cuarta división del ejército soldados de la brigada 31 trabajan decisivamente contra el reclutamiento forzado de menores en el departamento del baupés a propósito del día internacional de las manos rojas nos cuenta más mi teniente alegría el lea ni un saludo para usted y para todos los que a esta hora se conectan con el informativo pues bien les cuento que los soldados de la trigésima primera brigada del ejército nacional en cabeza de su comandante el señor coronel hernán alfonso contreras participaron en el foro en el marco del día internacional de las manos rojas donde ejército y otras instituciones se reunieron para hablar de todos los esfuerzos que se adelantan aquí en el departamento del baupés contra el reclutamiento forzado de menores este flagelo que afecta a nuestras familias colombianas allí estuvimos hablando con el gobernador del departamento y el comandante de esta unidad militar y esto fue lo que nos dijera la brigada 31 del departamento del baupés ha adelantado más de 220 actividades tendientes a hacer una campaña fuerte para prevenir el reclutamiento forzado en el departamento hemos participado en foros en nuestra emisora del ejército nacional hemos hecho puestos de control hemos hecho actividades de perifoneo para invitar a la población a denunciar este tipo de hechos y prevenir que nuestros niños vayan a la guerra agradecer al ejército nacional de colombia aquí presente en nuestro departamento del baupés porque nos están ayudando que los niños que las niñas no vayan a pertenecer a estas filas hoy en nuestra sección embajadores de marca queremos destacar una de las labores que realiza la mujer militar dentro de la institución mi teniente díaz es la encargada de desarrollar estrategias para velar por el medio ambiente veamos qué nos cuenta soy la subteniente la reñulec díaz o campo ingeniera ambiental de la cuarta edición como asesor ambiental mi labor es proteger por los recursos naturales de la orinoquía amazonía de los departamentos del meta guaviare y bofés es a través de la operación mayor argeniza que contribuimos en la reforestación de las zonas devastadas por los grupos armados organizados de esta manera llegamos al final de otra misión del informativo ejército al día recuerde seguirnos en nuestra red social twitter arroba ejército raya al piso dip 4 y siga también nuestro sitio web www.cuartadivision.mil.co hasta pronto ejército nacional patria honor lealtad